hola chicos qué tal bienvenidos de nuevo un día más al canal al mundo de los relojes vuestro canal de relojes en youtube y hoy va a ser un vídeo diferente que os voy a mostrar hemos recibido una nueva pieza un nuevo reloj bomber en este caso este y bueno como tenemos varios bomber reseñados en el canal no me parecía buena idea hacer una reseña completa de este reloj porque básicamente el mismo reloj que tenemos en colección y entonces sería repetirnos un poquito sobre lo mismo así que voy a presentaros el nuevo modelo que me ha llegado y os voy a mostrar mi colección completa de estos cuatro hombres que veis aquí metemos la intro y comenzamos bueno ya hemos abierto la caja aquí veis los cuatro bomber que están en mi colección este fue el primero que llegó después nos llegó este este fue el tercero y este es el último que nos ha llegado os voy a mostrar primero este que fue el primero que reseñamos en el canal es el este ya está agotado su modelo descatalogado se trata de la colección bb 01 automatic y en este caso pues es un en la versión del punto ahí veis una esfera con el punto sonriente y teníamos pues un reloj con corona las dos en este caso con una no enroscada es una buena presión y tenemos un cristal de zafiro ahí lo veis que ocupa también todo hace también a la vez de bisel y esta correa entre caucho y piel muy bonita con su cierre desplegable desplegable de seguridad muy cómodo y un reloj muy bonito el calibre que nos traía es el calibre selita svw 200 automático y bueno a su suite mail y sobre la marca bomber pues bueno una marca suiza independiente que le da un gran valor a su marca y son relojes de un valor elevado por eso hay visto en el título que mi colección actual de bomber que son los cuatro que voy a presentar hoy pues está valorada de en el pvv del precio del público de unos 7000 euros más o menos vale sobre unos 7000 euros este reloj estaba en 1995 y bueno son también series limitadas a unas 200 o 250 unidad ya no lo recuerdo bien y bueno este fue el primero que llegó y ahora voy a presentar el segundo que ya pertenece a otra colección más actual que es la colección metrópolis la colección metrópolis hace referencia a ciudades o lugares diferentes del del mundo y aquí lo veis este ya esta serie metrópolis pues tiene un diseño diferente a esos primeros bb 0 1 2 2 presentado para ver que los metrópolis pues son bastante bastante parecidos entre entre ellos en este caso este es el bomber metrópolis la colección metrópolis el geneva y pues comparte el calibre también nos trae el selita sw 200 un cristal etafiro todos con tratamiento antirreflejante en este caso vi un armis y lo más característico en este caso sí que nos trae una corona roscada las 12 y su brazalete su armis la corona firmada el cierre también grabado con el nombre de la marca y el logotipo y el calibre con esa ventana de exposición ese selita sw 200 yo digo son todas unidades limitadas y luego el tercero que recibimos que ya estos dos últimos son los que más se parecen prácticamente son el mismo reloj que diferente color este es el también pertenece a la colección metrópolis y en este caso es el aruba vale en este caso pues mismo 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 reloj mismas dimensiones todo igual pero fijaros que cambian un poquito los índices y el el segundero en el geneva que es este en verde viene el color naranja y con el contrapeso con el logotipo de la marca y en este aruba pues viene otro tipo de segundero pero en general el reloj es exactamente igual son cajas de 43 milímetros de diámetro cristales de trafiro con tratamiento anti reflejante misma textura en la esfera y la diferencia de este de este aruba es el brazalete que viene con este grabado del árbol de la vida tanto la caja como el armis muy bonito los dos a mí personalmente me gusta más el geneva por ese toque del segundero el color naranja pero bueno esto va a dar un poquito sobre mucho que el color que más te guste vale este es el el aruba con la roscada también y por último el que os quería presentar que es el último que me ha llegado es el miconos también pertenece a la colección metrópolis y en este caso es el metrópolis miconos fijaros que día más bonito en azul ahí lo tenéis funcionando pues igual 43 milímetros de diámetro de caja de trafiro con tratamiento antirreflejante con 12 grabadas en este caso también con el tanto la caja bisel y brazalete con el grabado de los dibujos del árbol de la vida y guastapa trasera de exhibición con el movimiento selita s w 200 y con una roscada como he dicho este miconos pues hace referencia a la a la muy conocida y popular isla griega miconos y ese azul hace referencia a sus aguas al color de sus aguas azules una isla muy conocida y en la que hay mucho mucho turismo una isla muy conocida del mediterráneo y de grecia así que pues este es el último el último bomber que ha llegado a la colección ahí veis la parte del cierre de seguridad con doble pulsador y pues esta es mi colección de relojes bomber estos cuatro bomber y aquí los tenemos en esta cajita que ha sido la última que ha adquirido los tenemos todos guardados y se van a quedar aquí así que pues nada este es el video que os quería presentar hoy decidme que os parece la marca los precios como os he dicho son son precios elevados el bb01 el del burdock el precio era 1.995 euros y estas colección metrópolis pues tanto el geneva el aruba que es este y el metrópolis pues están sobre los 1.745 euros vale así bueno chicos espero que os haya gustado esta colección de mis relojes bomber a mí es una marca que me gusta mucho y sus relojes también tanto la idea de la marca su filosofía es una marca que también siempre ha ha querido y ha estado dispuesta a colaborar con con el canal y bueno espero seguir colaborando colaborando con ellos en el futuro y seguir trayendo nuevos bomber al al canal así bueno espero que os haya gustado el vídeo desearos una feliz navidad que disfrute de vuestros relojes disfrutar de la familia de los amigos y nada pues para cada ocasión pues llevar el reloj que más os guste y bueno me despido con este primer bomber que para mí fue el reloj que cambió el rumbo del canal y un reloj que hasta ahora he disfrutado muchísimo un reloj de calidad un reloj muy diferente pero muy bonito en mí desde mi punto de vista y nada pues me despido con esta carita sonriente de este bulldog y nada como he dicho pues desearos unas felices fiestas y nos vemos muy pronto en otro nuevo vídeo de acuerdo venga chicos un saludo chao chao